Hola, bienvenidos a Espacio Gente en la Estrella de Panamá. Les saluda Yandira Núñez. Hoy nos acompaña Luis Carlos Pérez, quien es saxofonista y compositor. Es un enamorado del jazz y ha acompañado a artistas de música latina como Celia Cruz, Rubén Blades, Cheo Feliciano, Willy Colón, Gilberto Santa Rosa. Actualmente es miembro del proyecto Salsa Big Van de Rubén Blades y Roberto Delgado, así como profesor en los programas educativos de la Fundación Danilo Pérez. Esta es pues una entrevista de antesala a lo que será el inicio del Panamayas Festival el próximo 11 de enero. Luis Carlos, bienvenido a Espacio Gente para la Estrella de Panamá. Muchas gracias, gracias Yandira por el espacio y por la oportunidad. Gracias a ti. Fíjate, te formaste fuera de nuestras fronteras con el compromiso de volver y retribuir todos esos conocimientos a Panamá. ¿Cómo evalúas la plataforma educativa de nuestro país en materia musical hoy día? Claro, yo creo que es bastante diferente de cuando yo inicié estudiando la música como carrera a lo que ocurre hoy en día. Yo estudié primero en el Conservatorio de Música, la Escuela Nacional de Música, de lo que hoy es mi cultura, el Ministerio de Cultura. Ahí estudié saxofón clásico mientras estaba en la escuela secundaria a la par. También hubo una escuela muy importante que se llamó la Escuela Contemporánea de Música, fundada y dirigida por Tía Valderrama, que es el primer panameño en que va a estudiar a Boston, a Berkley College of Music, y pone esta escuela por un periodo de alrededor de nueve a diez años. Y luego entonces, cuando me gradué de la escuela secundaria, estudié en la Universidad de Panamá, la licenciatura en música, pero es más un concepto como música en general o un poquito hacia la educación. Entonces luego ganó la beca internacional de la Fundación Danilo Pérez y voy estudiando entonces una maestría en Jazz Composition, en el Conservatorio de New England, en Boston. Estando allá, ganó una beca para entonces hacer un año más en concentración hacia música contemporánea. Cuando regreso como parte de la beca, era regresar y retribuir a tu país. Fui coordinador de los programas educativos por un periodo de alrededor de seis, siete años. Ahora soy profesor en la Fundación Danilo Pérez, mantenido como profesor. Y fue muy interesante porque el corte de la Fundación, digamos, el Panamá Jazz Festival de la Fundación siempre ha sido utilizar la música como herramienta de cambio social y también para el desarrollo humano. Entonces trabajamos un poquito diferente en cuanto, no solamente a la formación musical, sino brindar herramientas por medio de la música, valores y demás a niños que viven en riesgo social y a jóvenes que aspiran a una carrera musical. Entonces una formación musical, digamos, completa, ya sea para ejercer dentro de la música o que aspire entonces a seguir estudiando en Panamá o fuera de Panamá. Ahí hemos tenido resultados increíbles, grandísimos. Y ha habido una inversión muy alta internacionalmente, sobre todo. Qué bueno. Luis Carlos, has tocado en diversas ediciones del Panamá Jazz Festival y también en festivales de Cuba, Chile, Estados Unidos, Europa. ¿Qué tanto se han enriquecido nuestros ritmos en los últimos años a partir de este intercambio cultural que se propicia desde este tipo de plataformas como estos festivales? Claro, el Panamá Jazz Festival definitivamente ayuda al intercambio de músicos de Latinoamérica, los músicos de Panamá con otras partes del mundo, desde Medio Oriente, Europa, Estados Unidos, otras partes de Latinoamérica también, y pues estilos de música súper variados, ¿no? Es bien bonito ver cómo Panamá también en este momento, ahorita mismo somos un reflejo también de lo que ha pasado en nuestra historia. Nuestra historia siempre ha estado llena de este intercambio, de estos puentes, de estos intercambios culturales. Han habido mucha conectividad y mucha creatividad. Remontámoslo al tiempo hispánico, afrohispánico sobre todo, cómo pasa la cultura Congo, que es producto de toda esta solidaridad que había en los palenques, el cimarronaje, y ahí crece toda una cultura y también ritmos diferentes que se enriquecen, diferentes áreas de África, donde a veces no hablaban el mismo idioma, los esclavos cuando escapaban, pero por medio de la música y por medio hubo toda una evolución hasta lo que el Congo, la cultura Congo que conocemos hoy en día. Y muy importante en el periodo de las bananeras, finales del siglo XIX al siglo XX, después de la construcción del ferrocarril interoceánico y sobre todo el canal de Panamá, por supuesto, estas migraciones empiezan a quedarse, muchas de ellas, y empiezan a haber un intercambio bien grande entre el sur de Estados Unidos, Panamá, las Antillas y el Caribe, y sobre todo con la bananera, cuando uno ve los barcos de la flota blanca de la United Fruit Company, uno se da cuenta cómo pasan por allí y seguro que ahí venían cargados de músicos. Así que lo que había pasado en New Orleans se reflejaba en Bocas del Toro, sobre todo, y en Colón, que eran los puertos del Atlántico. Entonces uno ve un centro como Bocas del Toro, donde estaban las oficinas principales de la United Fruit Company, estaban las oficinas, y habían personas de todas partes del mundo, alemanes, ingleses, los afro-panameños eran bien hacendados, y Luis Carl Rosa, que es el primer panameño de jazz en hacer una carrera, sobre todo en Estados Unidos, y que cambió mucho de las cosas que estaban pasando en el jazz, tocando con grandes músicos, pues es de Bocas del Toro, de la ira carenero en Bocas del Toro. Entonces es muy impresionante cómo vean, como Luis Carl Rosa dice, bueno, pero ¿por qué? Y es que había toda esta conexión, y Luis Carl Rosa, muchos historiadores creen que el jazz no hubiera sido igual sin Russell, y su colaboración sobre todo con Louis Armstrong, a quien se le conoce como padre del jazz. Qué época tan interesante y tan nutritiva para nuestra historia musical. Fíjate, Panamá protagonizó efectivamente, como tú bien lo comentas, también parte de la época de oro del jazz, entre 1930 y 1950, con orquestas locales que fueron pujantes, y también numerosas salas dedicadas a este género. También con la presencia de grandes figuras internacionales como Duke Ellington y Ella Fitzgerald. ¿Qué tan determinante fue la influencia de Estados Unidos en el movimiento del jazz en nuestro país? Bueno, mira, yo creo que más que todo, no lo diría determinante, pero así como te decía, había ese intercambio, y era cómo se nutrían unos del otro, porque toda la parte que venía de Panamá, del Caribe, sobre todo de Cuba, y sobre todo de las Antillas, se le llamaba The Latin Thing. Jerry Roll Morton, por ejemplo, un gran pianista de jazz, que utilizaba todo esto, todo este Latin Thing, la cosa latina que le decían, en sus ractams, en su composición, en su forma de tocar, habló, por ejemplo, de Luis Carl Russell, increíble, de cómo introducía el tambor y esto. Entonces, realmente era un intercambio, más que decirlo. Lo que sí hubo mucho es que el movimiento luego, hacia los años 50, viene un nuevo movimiento que se llamó Tamboyaz. El Tamboyaz fue un movimiento creado por afro-panameños, principalmente descendientes o segundas generaciones de familias que emigraron para la construcción del Canal de Panamá o las bananeras. Entonces, cuando ves este movimiento, une todo, empieza a unir el jazz con el calipso, que es la parte antillana, con el son, que es la parte caribeña, el son cubano tradicional, y lo une entonces con el jazz. Y el elemento panameño es la tamborera. La tamborera, que es un género, viene como de la cumbia típica, que le llaman la cumbia del interior, el tambor norte, que se conoce como el tamborito, pero capitalinamente se le dice así. Entonces, empieza a tener como, digamos, una mezcla de las dos cosas, y sale la tamborera con grandes compositores, Ricardo Fábrega, Gladys de la Lastra, cantantes como Silvia de Grasse. Y dentro de eso surge entonces este movimiento de tambor jazz, a finales de los 50, 60, con el maestro Víctor Boa, Víctor Boa McRae, que era un gran pianista, compositor. Figuras como Clarence Martin, gran bajista. Y es una figura importante, porque tú ves como Clarence Martin tocaba en la orquesta sinfónica, música clásica, dirigía orquestas de baile de corte afro-cubano, hacía jingles, dirigía programas de televisión, y tocaba jazz. Entonces estaba como en todas las áreas, no había como una brecha de que el músico, no puede tocar música de baile si tocas en la orquesta, ese tipo de cosas, todo se rompió, y era un músico con un desarrollo auditivo impresionante, todo lo que nos cuentan y las grabaciones que quedaron. Así que sí, definitivamente, durante este periodo, los músicos que estaban en las bases militares, cuando estaban en las bases militares en Panamá, iban y llameaban entonces donde había tambor jazz, y llameaban, iban a los jam sessions, como se le llama, donde estaban los músicos panamíos tocando, se enriquecían. Los músicos definitivamente, por los que venían a Panamá, Panamá era un buen centro de jazz, siempre lo ha sido, y vinieron grandes personalidades a Colón, por ejemplo. Decía el maestro Víctor Boa, en una entrevista que se le hizo en los años 90, antes que muriera, decía que Colón se parecía a la calle 52 de Manhattan, donde había una gran riqueza musical, había mucha música en restaurantes, cafés, cabares, había mucha riqueza musical. Luis Carlos, Luis Carlos, ¿esa magia se ha perdido, o sientes que todavía está vigente? Yo siento que está vigente hoy en día, tal vez hubo una generación, unas décadas donde mermó un poco, según todo lo que cuentan, la orquesta de Duke Ellington, venida a Panamá, Ella Fijera con Oscar Peterson, Ray Brown, y grandes figuras del jazz, ni hablar de Sonistí, todo esto. Pero no había un Panama Jazz Festival, no había una fundación de Danilo Pérez, no había todo este movimiento pasando, entonces definitivamente hoy en día es apoteósico, por decirlo así, y el festival de jazz es una semana, en este caso dos semanas, que es como un Disneyland para los músicos, y para los que nos formamos en la música. Así que definitivamente, de punto de vista educativo, es mucho más enriquecedor hoy en día, y de punto de vista de escenario, de exposición artística, es mucho más grande, y la lista, pues los mejores músicos de jazz actuales del mundo, han venido a Panamá, e internacionalmente, por lo menos cuando estuve en Boston, se conoce Panamá como un centro de jazz. Como un centro de jazz en la región. Luis Carlos, no puedo dejar de mencionar tu investigación, ya me hablabas del tambo jazz, pero tú llevaste a cabo una investigación, llamada precisamente, la herencia del tambo jazz, y que constituye además, un recorrido musical, por la historia del jazz panameño, con todas sus riquezas, cuéntanos brevemente, quizás, lo más valioso, de este trabajo investigativo. Bueno, yo creo que era que, generaciones, la generación de ahora, que no es la mía, y las generaciones futuras, conozcan este movimiento de tambo jazz, que fue, no hubo mucha documentación, lastimosamente, había muchas presentaciones en vivo, pero no hubo mucha documentación en discos, y en video, hay un documental excelente, el profesor Gerardo Maloni, pero en cuanto a la parte musical, de enriquecimiento a músicos, partituras, cómo era el ritmo, cómo se tocaba, qué era, toda esta parte, entonces, profundicé en esta investigación, sobre todo para los jóvenes, futuros músicos, documentos, el documento, surgió por el apoyo de, el penútil, la alcaldía de Panamá, durante los 500 años, toda la actividad que se, por Panamá 500, se hicieron en Panamá 500, y trata, pues, un documento bien extenso, primero es, está una redacción, que pueden leer, está en mi página web, ricarosperesmusic.info, y luego hay, alrededor de 76, 80 y tantos, ejemplos musicales, donde hay audio y música, para los que, los que leen música, pues, hay bienvenidos, pueden tratar de ver, y los que no, escuchan el audio, y se enriquecen muchísimo, una explicación de todo lo que ocurre, y yo creo que importante, el tambor jazz, este movimiento, también rompió, barreras sociales, era escuchado por todos, primero que, abarcaba todo lo que era, la tamborera, el interior, ejecutado por afro panameños, y escuchado por personas, distintas extractos sociales, que es muy importante, así que yo me quedaría, con esa parte importante, del movimiento del tambor jazz. Luis Carlos, el Panamá Jazz Festival, fundado en 2003, por el ganador del Grammy, Danilo Pérez, se ha convertido, en un catalizador, de turismo educativo, en Latinoamérica, como ha sido para ti, este viaje, esta aventura, porque sabemos, pues que también, ha sido parte, de toda esta experiencia, en numerosas ocasiones. Claro, para mí inició, mucho antes, cuando tenía, 13, 14 años, en unos festivales, de la juventud, que se llamaban, Yamborí, donde Danilo Pérez, venía, y enseñaba, y ahí le conocí, y marcó, marcó mi decisión, de querer estudiar música, marcó mi decisión, por profundizar, en mi jazz, y sobre todo, de ver la música, no solamente, como una expresión, digamos, del ego, o egoísta, de uno, de qué es lo que uno quiere decir, sino ver el jazz, como algo, y la música, como algo más en conjunto, y que es algo más, que otras musicales, lo que puedes expresar, cuando yo la música, todo lo que conlleva la música, en la parte de desarrollo humano, que es granísimo, entonces, ahí lo aprendí, mucho antes, que formara todo esto, entonces, a raíz de ahí, digamos, que mi relación con Danilo, ha sido estrecha, en la parte educativa, en la parte personal, también, y cómo, pues, ha ido creciendo, siempre, uno aprende, está en constante aprendizaje, con él, y ahora, en esta plataforma, la plataforma de la Fundación Danilo Pérez, sobre todo, ha habido un aprendizaje grandísimo, sobre todo, en la pandemia, de trabajo comunitario, de trabajo en equipo, de qué es lo que tú puedes aportar, con qué puedes traer, ¿no? Y ahí, pues, es una, digamos, algo que está en constante movimiento, en constante crecimiento, con constantes retos, también, porque hay retos muy, muy grandes, pero siempre está evolucionando, para mejor, y para crecimiento, ¿no? Luis Carlos, la historia señala, que Luis Rosso fue el panameño, más representativo, e impulsor del jazz, ¿no? en los años 20 y 30, que además, desarrolló técnicas novedosas, de arreglos en el piano, con una orquesta muy conocida, en los Estados Unidos, ¿qué crees que permanece, en esa huella, de Luis Rosso, en los exponentes del género, en la actualidad? Ok, es una muy buena pregunta, muy importante, eh, yo trataba, de, 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 la investigación, de, de, el tambo jazz, también, un poco de Luis Rosso, que ahora quiero profundizar un poco más, eh, porque toda esta parte, analizando toda la parte musical, de esa conexión, de, del sur de Estados Unidos, de Puerto Rosso, la tenían, digamos, muy claro, porque su mamá había estado en el sur de Estados Unidos estudiando, eh, su papá venía de las Antillas, era un maestro de, de, de Jamaica, de la iglesia metodista, entonces, ¿cómo, cómo se va uniendo todo eso? Pues hay ciertas, claves, o ciertas, digamos, elementos musicales rítmicos, heredados de África, que es un patrón, digamos, incomún, que es la clave Congo, que le llamamos, que también viene un poco de la contradanza caribeña, ¿no? De herencia europea, pero más que todo, la parte africana, tiene todo convergen en un mismo tiempo, todos estos ritmos binarios, que se pueden contar en dos, en cuatro, en un mismo, en un mismo punto, que es el, el tiempo cuatro, siempre en el tiempo cuatro, y ahí, ese pequeño tiempo cuatro, hace que todo, digamos, se una en ese punto, la cumbia, el jazz, el ractam, el, el second, la de New Orleans, con el calypso, todo convergen en ese, en ese tiempo, y lo demás va a ser como cosas de idioma, lo que le llamamos la síncopa, es como hablamos, Luis Russell tiene eso, y eso, digamos, lo tenemos generado, que lo mantenemos activo hoy en día, si quisiera profundizar un poco más, en la propia música de Luis Russell, es un proyecto que tengo en pie, de rescatar todo lo que son los arreglos, y la música de, de Russell, para tocarla, ¿no? Tocamos mucho ractam, se está tocando mucha música, de New Orleans, mucho calypso, mucha música, el baile de cuadrilla, y te toca también de rescatarlo, ahora que se toca en Boca del Toro, todavía hoy en día, y se baila, y que fue mucho la música que influenció, y que con la que estuvo alrededor de, la formación de Luis Russell, pero hay que tocar la misma música de Luis Russell, como era, me encantaría, y estoy trabajando en eso. Qué bueno, Luis Carlos, quisiera cerrar con esto, tú has dicho que la música, eleva al ser humano, ¿cómo describes la herencia musical de Panamá, para el resto del mundo? Yo creo que la herencia musical panameña, tiene raíces comunitarias, raíces de pensar en el conglomerado, en unir, en crear puentes definitivamente, puentes más que divisiones culturales, nuestra historia ha estado enriquecida por ello, pese a que ha tenido mucha colonización, en cosas muy positivas también, que han ayudado a este enriquecimiento, también había cosas negativas, claro, pero cosas, digamos, muy positivas en esta parte, y yo creo que, yo me quedo con la música como una expresión humana, de unión humana, y de unión comunitaria, de unión en conjunto, más que, como decía, más que una exaltación del ego, más que una exaltación del yo, es una exaltación del swing, que le llamamos en el jazz, que es que todo el grupo sonemos bien, ahora, lo que nosotros tenemos es como nuestro sancocho, que sabe bien con un poquito de yuca, un poquito de ñame, con esto igual, aquí sabe bien con una clave de sombra acá, con un poquito de swing, con un poquito de tambor, y panameño, y ahí le vamos echando la sopa, y la cosa que suene bien en conjunto. Así es, Luis Carlos Pérez, saxofonista, compositor, y además, exponente del jazz dentro y fuera de nuestro país, muchísimas gracias por habernos acompañado en Espacio Gente, para la estrella de Panamá. Gracias, Yandina, muchas gracias por el espacio. ¡Gracias!